Nos encontramos en la calle con la marcha de No a la Guerra, donde estamos dando el apoyo a Ucrania, Venezuela. Maduro es el que está apoyando a Putin, pero son los mismos comunistas. De aquí de los factores políticos, la sociedad civil, nos encontramos en la calle donde decimos No a la Guerra. Y ya basta de miseria y hambre, así como hiciste unos carnavales de millonarios, el pueblo necesita, fuera Maduro y fuera todo el comunismo. Protestando es el sentimiento de todas las ciudades de Venezuela y es el sentimiento en estos momentos de todos los ciudadanos del mundo. Exigimos, siga la libertad, no a la guerra. Lo que ocurre en este momento en Ucrania es un genocidio. Ya el día de hoy van miles de civiles asesinados y cientos de niños fallecidos. ¿Cómo es posible que en estos momentos se estén utilizando armas que están prohibidas, armas que están cayendo en estos momentos en hospitales, en residencias? En este momento la guerra es contra la sociedad civil y por lo tanto nosotros, los ciudadanos venezolanos, los civiles, no podemos callarnos, no podemos guardar silencio. Además los que están viviendo Ucrania los vivimos nosotros hoy en carne propia. En eso nuestro queremos decirle también al mundo que Maduro no es Venezuela, que este pueblo está apoyando al pueblo ucraniano en la defensa de su territorio frente a las ansias expansionistas, hegemónicas y anexionistas de Putin que lo que pretende de nuevo es apoderarse de toda Europa. Respaldamos todas esas iniciativas de aproximadamente 39 países que están solicitando que Putin sea enjuiciado por crímenes de lesa humanidad, por crímenes de guerra porque está masacrando a la población civil de Ucrania. Y de igual manera nosotros también solicitamos a la Corte Penal Internacional que adelante, que acelere el juicio contra Nicolás Maduro porque tanto Putin como Maduro son criminales de lesa humanidad. Y por favor.